La frescura y la inocencia, como así también esa chispa tan particular que tenía para llegar sin escalas al corazón de la gente y hacerla reír y bailar, era única. El carisma y la actitud que le ponía a la vida lo convirtieron en un personaje muy querido por todos. Marcelo Fabián Pereira, cuyo nombre artístico era Fabián Show, nació el 10 de junio de 1966 en Pozo del Molle, una localidad perteneciente a la provincia de Córdoba, Argentina. Desde muy chico se radicó con su familia en Belleville, donde desarrolló su carrera. Según declaraciones del propio Fabián, su pasión por la música surgió a raíz de un accidente de tránsito que sufrió y por el cual entró en una depresión muy profunda, hasta que se le ocurrió empezar a interpretar canciones clásicas del cuarteto, esas que tanto le gustaba, y eso lo ayudó a salir del fuerte cuadro depresivo en el que había caído. Con su estilo tan particular y su manera de interpretar las canciones en los distintos shows que realizaba, lo llevaron a entrar al mundo del cuarteto a mediados del año 2000. Interpretó temas como Conga, Volverás a mi cama, Tengo mujer, Chiquilina, El federal, No la pueden parar, Ruleta rusa, entre muchos otros hits cuarteteros. El Rincón de amigos fue el espacio televisivo en donde Fabián dio sus primeros pasos y comenzó a ganarse un lugar como artista. También solía aparecer en pantalla con Rosalía, mejor conocida como La Bailarina del Pueblo. Ambos formaban una dupla que derramaba alegría y felicidad en los escenarios. En el 2012 participó del programa conducido por Diego Corol, Peligro, sin codificar. Gracias al ciclo de Telefe, Fabián se hizo famoso y sus videos comenzaron a viralizarse en las redes sociales. Sus presentaciones fueron parodiadas también en el programa Bendita TV y en el especial de Me colgué del cable, de Duro de Domar. Su presencia arrolladora en las redes sociales fue tan grande que se llegó a fundar un fan club oficial de Fabián. Los destinos de la vida, tan impredecibles como muchas veces injustos, apagaron las luces de Fabián y con él se oscurecieron los escenarios, dejando un vacío enorme en todos aquellos que encontraban en el cantante cordobés un refugio y una forma de escapar de la rutina y los problemas diarios. En la madrugada del sábado 10 de diciembre de 2016, cuando regresaba de una presentación y se dirigía hacia Belleville, lugar donde vivía, Fabián sufrió un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 508 de la Ruta Nacional 9, en la denominada Curva de la Sultana. Fabián perdió el control de la camioneta Peugeot Partner que conducía y tras dar varios vuelcos, chocó contra una columna, falleciendo en el acto a raíz del fuerte impacto, y su acompañante, identificado como Gastón Sortino, logró salvarse sufriendo heridas leves. A los 50 años de edad, Fabián partió de este mundo y se fue al cielo eterno, donde seguirá transmitiendo esa energía positiva que tan bien le hacía a la gente que encontraba en él, no solo un artista, sino también un amigo incondicional. En cada estrella se reflejará su luz y todo el brillo que encandilaba los corazones cordobeses y de toda la Argentina. Hasta siempre, maestro, tu legado jamás se acabará. Estás en el túnel luminoso, un espacio de reflexión donde desarrollo biografías de distintas personalidades que ya no están en este plano terrenal, como así también historias de vida emotivas y de superación personal. Si te gusta la propuesta, te invito a suscribirte a mi canal. Un abrazo y hasta el próximo video.